Eso de los hombres estar agarrándole los chichos a uno, arriba de la gente, o haciéndole así a uno el brazo, o cogiéndole la patada, o lo buche, como un relajo, como curtivo y ratrero, o si uno anda con faja, dice que mi abuela, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Respete!